hey buenas tardes y estamos con maria fernanda ramírez como estamos maria bienvenida vamos a disfrutar de este vuelo con quindío aventurero yo soy alejandro salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras de dos tres cuatro cinco seis siete ocho estamos listos maria a disfrutarlo chau como estas bien super acá es que vamos a las calles a volar hay que correr con más ganitas a la izquierda maria se siente con una manito ah chao ¡Aria! ¡Cómo vamos! Nos vamos a despedir de esta toma, ¡Maria! ¡Dile adiós! ¡Adiós! ¡Sigue a la derecha, Maria! ¡Toma a la derecha con confianza! ¡Vas a pasar de lado a la cámara al lado izquierdo! Sigue escondiendo a la derecha inclinadita Eso es Sigue a la derecha, sigue Sigue a la derecha Sigue a los perros que llegaron ahí Bueno, bueno, bueno Este es un poquito más Sigue a la derecha Respira profundo, María, ¿cómo te sientes? Muy bien No, 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 no